Emilio, cuando el equipo inició con el Piedra, es una victoria de manera contundente, fuera de casa. ¿Qué te pareció el desempeño del equipo en el partido de la casa? Bien, bastante bueno. Era importante para nosotros. Digo, por lo hecho, el torneo pasado que nos costaba trabajo conseguir victoria de visitante, lograr este primer objetivo, primer paso. Y bueno, nos salió muy bien, fue contundente el equipo, mostró buenas cosas, pero es el principio. Todavía tenemos que seguir trabajando para lo que viene. ¿En el tema mímico empezar así ayuda mucho? Sí, completamente. Siempre empezar con una victoria te da plus. En la semana trabajas con más ganas, con tranquilidad, con de cierta forma más alegría que empezar con una derrota o con un empate. Pero como sabemos, no es enfocarnos principalmente en cómo se empezó, sino todo lo que tenemos que hacer a lo largo del torneo. ¿Y lo personal? ¿Cómo te sientes en hacer un nuevo torneo con Santos? Bien, motivado, muy motivado y también con mucha ilusión por todos los objetivos que nos trazamos. Si bien lo que se hizo el torneo pasado fue bueno, nos quedamos con ese trago amargo, pero yo creo que de eso vamos a aprender y vamos a tomar mejores decisiones para este nuevo torneo poder cumplir nuestros objetivos. Se hablaba mucho de que el equipo dejó la vara muy alta en el torneo pasado llegando a la final. ¿Qué expectativas hay de cara a este torneo que ya está pidiendo? Como tú lo mencionas, no hay más que conseguir el campeonato para poder superar el torneo pasado. Y de cierta forma siempre es eso. Tenemos otros compromisos bastante importantes. Tenemos al Dix Cup también y en el siguiente año se juega la Conca Chantes, pero hay que ir paso a paso, partido a partido, trabajándolo durante la semana. Y como lo mencionas, si bien hicimos las cosas el torneo pasado de muy buena manera, tenemos que hacerlo de la mejor aún en este y es nada más coronándonos. Y tú como gente de experiencia, ¿cómo has visto el tema de los chavos que siguen teniendo confianza de parte del profe? Vimos que se mantiene gente como Mar, como Beto, pero vemos chavos que también tienen justo en esa oportunidad, en este caso Jordan, o ahí Chava que viene peleando por impuestos. ¿Cómo es todo esto? No, muy importante. Y la verdad es que Guillermo da mucha entrada a la competencia interna y saber que los jóvenes sean también van a tener la oportunidad de mostrarse. Eso para el equipo es beneficio, ¿no? Tener competencia interna, ver chavos que vienen haciendo bien las cosas, que tienen hambre, que quieren ganarse su lugar, pues también hace que los que estén de titulares o tengan cierta experiencia tengan que mantener su nivel, ¿no? Para que el equipo esté ahora sí que en el mejor nivel competitivo que pueda estar. Y de cierta manera, lo mencioné el torneo pasado, o sea, las oportunidades que se brindaron a jóvenes que de cierta forma se tuvieron que saltar procesos, diciéndolo Campos, o sea, Muñoz, que tuvieron muchísima participación, pues ahora son referentes, ¿no? En el caso de Campitos hablando particularmente, que tuvo que cambiar el chip. O sea, no es de, ah, bueno, empiezo a jugar poco a poquito y me vuelve, no, bueno, entró, hizo bien las cosas y es una pieza fundamental ahora en el once titular. Y ahora tiene que demostrarlo, que para mí es la parte más difícil, ¿no? De mantenerse, de seguir mostrando esa gran calidad. No tengo duda, tiene muchísima calidad, es un gran chavo, trabaja fuerte, igual que todos aquí. Y de cierta forma, el equipo yo creo que sirve mucho para arropar a todos estos chavos. Es un equipo sano, un equipo trabajador y un equipo muy comprometido. Sí, completamente. Digo, vamos a tener otras adaptaciones con alguno u otro que haya venido, pero de cierta forma mantenerla a la mayoría del plantel beneficia porque ya conoces a tus compañeros, conoces la manera en que reaccionan y aún más porque ya todos sabemos a lo que jugamos, a lo que nos pide Guillermo. Entonces, vas afinando detalles, vas perfeccionando esos detalles que a lo mejor a lo largo de estos años has intentado manifestar. Y bueno, obviamente cuando traes a más gente o cambias muchísimos roles dentro del plantel, pues es todavía ajustar temas más grandes, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que todo funcione como un reloj. Y de inmediato, un partido importante, el fin de semana, todos son importantes, pero enfrentar a Aquino Azul, ¿cómo lo ves? Bien, o sea, de cierta forma, se podría decir que es una revancha deportiva, ¿no? Pero la verdad es que para mí lo otro está en el pasado. Es un más saber cómo lo podemos mejorar y qué aprendimos, ¿no? Ahora es el partido de la segunda fecha de este nuevo torneo con nuevos objetivos, nuevas ilusiones, nuevas ganas. Y como te mencioné, es una revancha deportiva, pero que no te va a quitar lo ya pasado. Entonces, hay que saber cambiar el chip, darle la vuelta a la hoja de lo que ya pasó y enfocarnos en este domingo para ser victoriosos y poderle dar a la gente una victoria en este nuevo torneo. Y también, ya sabéis, reencontrarse con la gente es importante que pueda dar una victoria. Sí, completamente. Si bien nos apoyaron en el torneo pasado con todas las dificultades que se han estado viviendo, que hasta la fecha no hemos salido, pero bueno, ya hay más oportunidad de poder venir, apoyarnos, que entre más gente y demás. Lo mejor que podemos hacer nosotros dentro de la parte de futbolistas, que somos los que estamos ahí dentro de la cancha, es poderles brindar esta alegría y poder estar con ellos también. Para acabar, tú también como gente de experiencia en selección, ¿cómo has visto lo hecho por el mundo de Juegos Olímpicos y te hablan del franco favorito? Bien, muy bien. De hecho, felicité a Alan también con el mundo por ahí. De repente se intenta hablar, pero es más complicado por la diferencia de horarios. Pero ellos saben perfectamente que su mente tiene que estar ahorita allá. Nosotros estamos aquí haciendo lo que ellos estarían haciendo completamente si están aquí, pero más orgullosos nosotros. Bueno, como mexicanos también no podemos estar que estén representando al país de la manera que lo están haciendo. Y también saber que a lo mejor Alan acaba de debutar, pero es diferente. Alan es de los chicos ahorita en esa selección. Entonces, todas las oportunidades que se le pueda brindar, que las aproveche. Y en el caso del Mudo, que es una selección sub-23 por las Olimpiadas, también entró, metió gol, está demostrando que todo lo que vino y estuvo haciendo aquí en el torneo no es coincidencia. Finalmente, tengas minutos o no tengas minutos, lo importante es poner el nombre México en alto y mientras estés ahí y hagas tu papel, yo creo que es bastante importante. ¿Qué importante sería no que llegara a crecer al Mudo una medalla y Alan con la Copa? ¿Sería un importante tema límico para todos? Sí, para todos, para ellos también, ¿no? Saber, es importante ir y conseguir objetivos, conseguir copas con selecciones. Te dan un palmarés mucho más alto y grande en el tema personal. Pero más que ello, es por la gratificación que te da el poder estar con la selección y subir estos escalones, porque vas paso a paso, ¿no? Y seguir soñando, seguir trabajando para lograr más. Gracias. 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 Gracias.